19 de agosto Hoy iba a Hacer un video de como polenizar Esta pitaya Con mi pincelito Pero creo que Se me adelantaron Esto no es una abeja normal Es una abeja gigante Preciosa Y Creo que va a ser un mejor trabajo que yo Bueno, ayer ya polenicé un poco Estas cuatro flores Que por cierto Huelen súper rico Nunca había visto una abeja de este tamaño aquí O cualquier animal que sea Precioso Bueno Esta aquí la polenicé hace dos días Ojalá que haya hecho un buen trabajo Esta de aquí la polenicé anoche Como ven Hay algunos Hay algunas Perdón, estoy viendo la abeja Atrás mío que Me estaba distrayendo Bueno Hay algunas Pitayas Que necesitan Polenización Manual Como estas Porque Su estigma Creo que se llama Aquí es donde Se le poleniza Y esta parte de acá Es la parte del macho La parte Que tiene el polen Entonces Uno le saca De ese lado Y le pone aquí Hay otras especies De pitaya Que tienen esta parte Adentro Entonces no es necesario Hacerle polenización manual Y es súper bueno Cuando hay varias plantas De pitaya Para que Haya una cross Polenización Parece que A esta abeja No le gustó Mucho O está Haciendo su baile Para atraer A otras O está nerviosa De que yo estoy aquí Y aquí Los mosquitos Que normalmente No existen En San Diego Están haciendo Una fiesta Conmigo Ok Entonces Ese era el video Quizás Ahora en la noche Haya Por lo menos Una más Que se abra Y haré la polinización Otra vez Y en unas semanas Sabremos Si es que Funcionó O no Bueno Si les gusta el video Por favor Pongan like Y muchas gracias Por verlo Pongan like